Te acompañaré, nada me pasará, quiero que estés muy bien, todo estará igual. Buenas noches, tome asiento, si quieres puedo servirte un café. Muchas gracias, agradezco, dígame cuál es la urgencia esta vez. Ya no quiero que te asustes, pero hay algo que te debo decir. Vaya al grano, resultados, que ya mi vida no resiste nada más. No me importa que me digas, si tal vez sea tiempo de morir. Dicen que es maricón, otro dadito más, a su mujer dejó, y dicen que la golpeó. Ahora que va a morir, podemos vivir felices. No se podrá casar, es solo un par y a más. Nunca podrá besar, ni tampoco hijos criar. El Danubio vintió, el rojo se convirtió. El Danubio vintió, el rojo se convirtió.